FALSO FALSEDAD ABSOLUTA FALSO SOBRE UNA FALSEDAD ¿ALGUIEN DIJO FALSEDAD? ¿TE GUSTA LA IDEA? ME GUSTA REITERAR SOBRE LO MISMO NO UTILIZARIA VAMOS CON EL SEGUNDO CASO VAMOS QUIÉN LE TOCA PARA MÍ ES SOBRE NO QUIERO ECHAR LA CULPA A NADIE NI TAMPOCO QUIERO POLEMIZAR NO QUIERO ECHAR LA CULPA A NADIE LA VERDAD QUE DAN GANA DE ECHAR LA CULPA A ALGUIEN PERO NADIE NO EXISTE OYE PERO QUIEN ALGUNA VEZ NO HA DICHO NADIE BUENO PERO ESTAMOS NOSOTROS PARA RECTIFICAR EL LENGUACIO ¿NO? Usted, tú, cuando chico dijiste NBS SÁCATE LA PASTILLA EN EL MES DEL MAESTRO SÓLO CON SUS MR LLEVE TREIS PLANCHAS METÁLICAS ACANALADAS Y PAGUE DOS VENGA SODIMA CONSTRUCTOR MÁS BARATO IMPOSIBLE ¿QUÉ TAN LARGA TE GUSTA? Corta Todo el rato Larga y puntiaguda Para mí, no, gracias Muy larga, qué asco La verdad es que me gustaría que la tuviera más corta Mil veces mejor una corta y suave Que una larga y dura La encuesta es concluyente 87% de las mujeres Prefiere besar a un hombre Bien afeitado Nueva Gillette MAC 3 Sensitive con aloe vera Menos irritación, más confianza Si él no lo hace Si hay que más Yo se la corto Comenzó Solo ellas En Farmacias Cruz Verde No te pierdas Este jueves, viernes, sábado y domingo 50% de descuento En la segunda unidad de cremas faciales Corporales, tinturas y maquillaje Exclusivo para clientes más Cruz Verde Cruz Verde La farmacia de los precios bajos Donde la mujer y su familia importan Venimos llegando de Buenos Aires Juntar la lucha no fue fácil Así que hicimos una fiesta Tuvieron Bacal Campeonato de I Una venta de garage Muy cordial Una cospeta Bailable Pero valió la pena o no? A ver Si Que noche Bonísimo Y dale Salud papá Esa borrala al tiro ¿Quieres lucir tus axilas? Basta con depilarte, ¿no? Pero cada vez que lo haces Puedes causar daños en tu piel Solo DAF Tiene su exclusiva fórmula activa Con un cuarto de crema humectante Ningún otro antitranspirante Ayudará a que tu piel se regenere Después de la depilación Mejor que DAF Antitranspirante DAF Protección efectiva Axilas espléndidas Un 50% más de minutos Un 50% más de mensajes Regalo carga claro Solo por dos días para clientes prepago Obtenos 50% de recarga extra Cargando desde 3.600 pesos en tu teléfono móvil De claro Comunicación y entretención de verdad Claro que tienes más Cualquiera pasa de curso, ¿cachai? Cualquiera pasa de curso con tu tarjeta ABCDIN Oferta exclusiva PC Compaq 1 GB 18,5 pulgadas de pantalla Por 199.990 pesos La felicidad cuesta menos ABCDIN Aldo, me gustaría saber ¿Cuántas horas al día trabajas tú? Es una muy buena... Pero antes quisiera decir una cosa Te lo digo a ti Julio César Rodríguez Tú no marcas la pauta de este programa Aldo, yo te estoy preguntando Raquel, un segundo Tú no marcas la pauta de este programa Y a Ignacio Franzani te digo lo siguiente Aldo Deja de copiarme la pauta de invitados ¿Y no tiene otro modelo? No ¿Sigamos buscando? ¿Y no tiene otro color? No ¿Y no tiene financiamiento? No ¿Y acá hay otra marca? Sí ¿Dijo sí? ¿Y otro modelo? Sí ¿Y tiene financiamiento? Claro ¿Y vuela? No Bueno ¿Nos quedamos acá? Autoplaza El mejor lugar para comprar tu auto nuevo Auto nuevo Autoplaza La tierra Permiso Es la minería responsable Tengo otro ¿Qué? Este, mira Ópticos de regalo Rotary Cross Tu segundo par Gratis Y aprovecha por pocos días Hasta 50% de descuento en anteojos para el sol Las mujeres Las mujeres podemos hacer dos cosas al mismo tiempo Como la nueva Lubriderm Renovación Celular Que humecta mi piel a la vez que la exfolia suavemente La fórmula de Lubriderm contiene aja para exfoliarla desde el interior Y humectantes que le hidratan por 24 horas Descubre una piel bella y renovada todos los días con la nueva Lubriderm Renovación Celular Así me gustan las tarjetas Travel del Chile Porque volvió Super 2 para viajar con toda libertad a precios sorprendentes La libertad de relajarse en Punta Cana La libertad de vivir río La libertad de enamorarse de Europa Con Super 2 hay más de 150 destinos para viajar en la línea aérea que quieras Así me gustan las tarjetas Travel del Chile Banco de Chile, el Banco de Chile Muebles modulares para que todos tengan su espacio Y armados por un instalador experto Y lo mejor, todos están aquí En Home Center Soymac Vas a contar con toda nuestra asesoría La mejor calidad y los precios más convenientes Ven y encuentra lo que buscas Home Center Soymac, tu hogar en las mejores manos Carlos, Carlos, ¿estamos claros? Si tu cabeza está en otro lado, dale caso y viaja con el 2x de LAN Río Sao Paulo, 2x549 dólares Apúrate, mañana, último día LAN, el encanto de volar Revolución tecnológica en cremas faciales Garnier incorpora el primer pro retinol de origen natural en Garnier Ultralift Que estimula la producción de colágeno para alisar las arrugas desde el interior Reduce visiblemente las arrugas, incluso las más profundas Suave con tu piel, firme contra las arrugas Ahora tú prueba Garnier Ultralift con pro retinol de origen natural Cuídate Garnier Todos los miércoles y jueves, la fruta y verdura más fresca está al mejor precio en Totus Duraznos a solo 399 pesos el kilo Tomate largavida granel a 589 pesos el kilo Papas granel a tan solo 299 pesos el kilo Ofertas con todo medio de pago Solo en Totus Ven a conocer los nuevos Totus Tobalaba, Talca Catedral y San Felipe Recibió un golpe bajo, marque el 544 Si usted sufre algún tipo de hemorragia, espere el tono fax Si usted tiene dolores de estómago, marque el 43 seguido del número 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!